Sebastián y Gaviota tuvieron que pasar muchísimos obstáculos para que su amor triunfara, pues las brechas sociales y las diferencias de estratos hicieron que su amor fuera cada vez más imposible, y tras de eso los inventos de la familia Vallejo alejaron el amor de Gaviota y Sebastián. Pero como siempre, el amor siempre triunfará, y es que el amor reinará. Por supuesto, ellos dos tendrán la oportunidad de reencontrarse y hablar de todo lo que han vivido. Obviamente Sebastián se dará cuenta de quién es verdaderamente Lucía y tendrá que alejarse de ella. Gaviota sabrá que su amor verdadero es Sebastián, pues a ellos los une más que la pasión, mucho amor, así que terminarán siendo una pareja bastante amorosa. Además de eso, van a tener un hermoso bebé, pues ya que Gaviota acabó embarazada en el último encuentro que tuvieron ellos. Estos se casarán y tendrán un final feliz. Viva el amor, viva Sebastián, viva Gaviota.